El consumo de sustancias adictivas es un problema mundial al que en nuestro país no es ajeno. Alcohol, marihuana, tabaco tienen en Uruguay un impacto significativo y no solo preocupan cantidades de individuos, también las edades a las que se inicia el consumo de estas sustancias. Existen además otros elementos que indican que tenemos problemas propios y que no estamos atendiendo con políticas adecuadas. Por ejemplo, el denominado malestar psicológico de las y los jóvenes que supera de manera preocupante los valores globales promedio. Vamos a conocer los estudios más recientes sobre estos temas y también trataremos de analizar, aunque sea de manera primaria, estos datos. Recibimos al doctor Paul Ruiz del Centro de Investigación Clínica de Facultad de Psicología y el Departamento de Biosciencias de Facultad de Veterinaria, ambos de la Universidad de la República. Paul, gracias por acompañarnos y bienvenido. Un gusto. Un placer. Paul, los datos que ustedes están manejando, que son algunos de investigaciones propias, pero que coinciden con estudios de otros organismos públicos y académicos, son complejos y llaman mucho la atención en esto de las edades de inicio de consumo. Por ejemplo, alcohol, tabaco y marihuana, que son los tres indicadores. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué números estamos hablando? Para mí lo más relevante de toda esta historia es discutir la política respecto a lo que hay detrás de eso. Si comparamos los números, por ejemplo, de Uruguay con la región, en temas de alcohol, estamos como bastante parecidos con Argentina y otros países. Pero hay un aspecto muy relevante de Uruguay y es que no le da demasiada atención a esa situación. De hecho, por ejemplo, cuando trabajamos en escuelas con dispositivos de prevención, nos encontramos con pibes de sextos de escuela que ya están fumando o tabaco o marihuana y un porcentaje interesante que ya está consumiendo alcohol en sextos de escuela. Entonces, la pregunta que yo hago, la pregunta que me hago, la pregunta que nos hago, es tipo, bueno, ¿vamos a hacer algo con esto o vamos a seguir apostando a cómo vienen siendo las cosas? Que en definitiva habría que hacer algo. Vos dijiste, sexto de escuela, aparte vos das charlas, tenés mucho contacto. Además de las investigaciones, das, bueno, disertaciones, tenés mano a mano con el ciclín. ¿Les preocupa esto? ¿Les llama la atención? Bueno, a mí una cosa que me pasó es que al principio cuando empezamos con todo esto, en la primera encuesta que hicimos, vimos un punto de quiebre en los 15 años. ¿Qué pasaba con la gente cuando empezaba a tomar alcohol antes de los 15 años y después de los 15 años? Entonces, cuando pensamos en hacer algún tipo de intervención, de tipo extensión, que después intentó ser prevención, apuntamos a los 15 años. Nos dimos cuenta, fehacientemente, de que estábamos llegando tardísimo, porque a los 15 había un porcentaje muy importante que ya estaba consumiendo drogas hace rato. Ahí bajamos y terminamos yendo a sextos de escuela. Yo pensaba, cuando empezamos en algunos talleres de escuela, que iba a quedar re grande, que no nos iban a entender, y sin embargo la recepción fue muy buena, y a veces hablábamos de temas que los pibes con 11, 12, 13 participaban con muy buenas intervenciones. ¿Por qué es importante detectar la edad de inicio? ¿Esto se traslada después al resto de la vida? Sí. Tuvo que hacer un esfuerzo por no dar como una clase para la facultad, digamos. Pero hay toda una historia con esto de que la edad a la cual vos empezás a consumir determinadas drogas impacta en tu futuro, en tu historia de consumo. Y no solamente eso, sino que además va a impactar en tu cerebro hoy, porque no es lo mismo consumir con un cerebro ya desarrollado que consumir con un cerebro emprendido en desarrollo. Un pibe de 12, 13, 14, 15, su cerebro es una esponja que está creciendo y absorbiendo, y a esa edad ya empiezan a aparecer tóxicos que van a interrumpir su desarrollo. Entonces, ahí es donde para mí aparece la crisis del consumo de drogas, que hay individuos con cerebros en pleno desarrollo que ya están consumiendo, y eso deberíamos intentar que no sucediera. Ahí podemos discutir muchísimo qué hacemos, porque por ejemplo, yo soy un ferviente devoto, sé que no va a pasar en Uruguay con la cultura que tenemos, de subir la edad de consumo legal a 21 en lugar de 18. 18 no tiene mucho fundamento, al menos neurocientífico, 21 sí. Hay países como Estados Unidos que la tienen 21. Bueno, yo entiendo que esa discusión puede ser a veces un poco rara en un país que ve el alcohol tan naturalizado, pero creo que debería darse esa discusión. Así varias cosas para poder atrasar la edad de inicio. Que al final del camino, la política termina siendo esa. No es el no consumo, porque es imposible. Las sociedades consumen drogas desde que son sociedades. El tema es si podemos hacer algo para que se atrase esa edad de inicio y quitarnos algunas consecuencias que no están para nada buenas a nivel social. Paul, hay una especie de idea instalada, y todos como padres la hemos escuchado, que dicen, bueno, prefiero que tomen casa. Sí. Y ahí ustedes detectan que un gran porcentaje de quienes inician a edades tempranas inician en el hogar. Sí. Eso no es bueno. Mirá, con esa premisa hay dos cosas para marcar. Primero que hay trabajos, no hechos en Uruguay o en otros países, en Argentina, donde muestran que esta idea de algunos padres, quizás hagan la previa en casa, porque hacen la previa en casa, después salen y consumen menos, bueno, en realidad funcionan al revés, consumen más. Hacen la previa en casa, después salen y siguen consumiendo, al final de la noche vos pasás, raya, contá los gramos de alcohol y consumieron más alcohol que si hubieran hecho la previa en otro lugar. Entonces ese efecto de paterno protector no funciona. Ese es un punto importante. Después hay otro punto, es que cuando nosotros hicimos una encuesta de motivación en consumo de alcohol hace dos años, y preguntábamos mucho cuáles eran los factores que habían incitado la primera vez el consumo. Y lo que empezamos a ver en términos de comparar edades de inicio, es que las personas que decían que habían debutado con la familia, o sea que la primera persona que le ofreció una copa de alcohol fue un familiar, están mucho más abajo en la edad de inicio y empiezan a consumir en torno a los 12 años. El promedio está cerca de los 14, 14 punto algo. Si te dice, tipo, no, un familiar me ofreció, está cerca de los 12. Y ahí se genera otra segunda paradoja en todo esto, que es decir, bueno, en teoría los adultos somos los que estamos preocupados porque los jóvenes consumen, pero a su vez los adultos somos los que le damos el alcohol a los jóvenes. A su vez tampoco estamos demasiado dispuestos a legislar en torno a esto. Entonces, al final del camino, ¿nos estamos preocupando por algo que vamos a hacer algo o solo nos estamos preocupando y nada más? No es menor el tema, ¿no? De decir, bueno, mantener un control, pero a su vez legitimás, ¿no? Esa figura paterna o familiar que invita a aprobar, de alguna manera está legitimando. Sí, sí, claro. Y eso se prolonga en la baja auto percepción del riesgo, en este caso. Legitimar implica que haya una botella de alcohol arriba de la mesa en Navidad. Eso ya es legítima. Legitimar implica que yo vea a mis padres consumiendo volúmenes relativamente elevados sin ningún tipo de problematización al respecto. Eso se llama modelo limitativo, es un aprendizaje limitativo. Si yo crezco en un lugar donde la droga se consume y nadie me dice que está mal o que no debo o veo que los demás se ponen un límite, yo crezco sin ese límite. Pol, ¿cómo se traslada esto a otros problemas que también preocupan? Y ahora vamos a entrar puntualmente en lo que presentamos como malestar psicológico, pero ¿hay links entre consumo de sustancias adictivas y alguna de las cosas que nos preocupan ya globalmente? Mirá, nosotros ahora, en los datos que vamos a mostrar, que te pasé, es un trabajo que está en revisión en este momento. Nosotros estamos trabajando en esto desde 2016 más o menos y venimos publicando con un ritmo bastante interesante muchas cosas. Este trabajo apunta a la comparación de los puntajes de malestar psicológico de los jóvenes uruguayos con otras poblaciones de Uruguay y de la región y del mundo. Si querés, vamos viendo la gráfica mientras y nos seguís explicando. Ahí tenemos la comparación de los países que tenemos mediciones similares a la nuestra, ¿no? Sí, ahí el criterio es que tienen que haber utilizado la misma escala que utilizamos nosotros para hacer las mediciones acá. Es la escala de Kessler. La escala de malestar psicológico de Kessler, la K10. Y bueno, los puntajes son más que llamativos. Digamos que si vos comparás todo lo que hemos medido en Uruguay, lo hemos medido en varias subpoblaciones. Lo medimos en el primer año de la pandemia, en el segundo año de la pandemia. Ahora hay un proyecto con productores rurales, con jóvenes. Son cantidades interesantes de gente donde vos podés sacar promedios de esos puntajes. Y si te fijás, los más altos son los jóvenes uruguayos. Está claro. De 18 a 30 años esa muestra, ¿no? De gente de aproximadamente 1.600 de todo el país. Está bien. ¿Qué quiere decir malestar psicológico? El malestar psicológico tiene varias acepciones. Por un lado es una mezcla de síntomas de ansiedad y depresión. Y por otro lado también sirve para poder predecir otras posibles patologías mentales que puedan estar asociadas junto a altos niveles de malestar. Por ejemplo, uno de esos valores que están en la gráfica es de un hospital psiquiátrico a Buenos Aires. Entonces vos podés ver ese malestar cómo se asocia con otras patologías mentales. Y bueno, nada, lo que nos pasa con los jóvenes en Uruguay se puede hilar bastante. Porque este malestar se asocia con el consumo de alcohol. Ese artículo que publicamos en el 2020, el modelo estadístico es súper robusto. O sea, está clarísimo. Cuanto mayor malestar, mayor consumo de alcohol en los jóvenes. Y a su vez, ese malestar está asociado con ideas de autoeliminación e intentos de suicidio. Que es otro de los datos que tenemos, un porcentaje altísimo. Exacto. Y a su vez, el alcohol es la principal droga asociada con el suicidio. Entonces te queda ahí un modelo que vos tenés que pensarlo desde la salud mental. Consumen mucho alcohol, hay mucho malestar psicológico, intentos de autoeliminación. Lo vemos. La cuestión es que la foto está ahí. Y siempre la pregunta posterior, después de la descripción del problema es, ¿y ahora? Claro. Dos preguntas, ¿no? El y ahora. Y la otra tan compleja como el y ahora es, ¿y por qué? Claro. El por qué tampoco sabemos. No. El por qué es una cuestión de que deben haber muchas teorías. Yo nunca leí una teoría que fuera realmente científica que explicara por qué en Uruguay existe como esta problemática de salud mental, que son los índices de depresión tan altos o los índices de consumo de alcohol tan altos. Tienen que ver con una cuestión sociocultural, demográfica, territorial. Debe ser, debe haber muchos valores en el medio. Pero la cuestión es que nos pasa esto. Y si queremos proteger a los jóvenes, tenemos que intentar hacer algo con eso, justamente. Mencionaste estudios durante la pandemia, primer año, segundo. ¿Empeoró todo esto con la pandemia? Sí, sí, sí. Nosotros en el primer año era 21.algo malestar y en el segundo año era 25.algo así. O sea, en el segundo año estuvo bastante más crudo. Y a su vez, dentro de esa población que era en torno de encuestas a 2.000 personas, los menores de 30 años, de vuelta a los jóvenes, rankearon más arriba. Cuanto más cerca de los 18, mayores puntajes de malestar psicológico. La última cortita. ¿Se nota mucho más en mujeres que en hombres? Sí, el malestar tiene esos cumplimientos en cualquiera de las investiciones que mostramos recién, que es más en menores de 30 años y es mayor en las mujeres. El quehacer está en manos de los que toman...